A los siete años creo que hice mi primera obra, o al menos fui parte de una obra muy importante. Mi hermana mayor cumplía 15 años y ella quería salir del pueblo, soñaba con viajar, con ser libre. Y eso en mi pueblo en ese tiempo era casi una enfermedad. Era el síndrome de ansias de libertad, que no estaba muy bien visto en mi pueblo. Pero mi madre, lejos de reprimir esas ideas, esos sueños de ella, le hizo un regalo de 15 años, una hermosa torta cuyo diseño era un barco. Por el simbolismo del diseño de esa torta, realmente, yo pienso hoy que esa fue una gran obra que hizo mi madre y yo fui su ayudante. Yo hice cada una de las ventanitas, también decoré la chimenea, con algodón hice el humo de las chimeneas, y me quedé esperando ya los invitados. Cuando llegaron las tías, yo esperaba que iban a decir qué linda está la torta, obra que yo también era parte. No, decían todas, Rosa, qué trabajo, qué trabajo, Rosa. Y después yo le decía a mi madre, pero parece que no les gusta la torta. Parece que tienen cierta envidia, por eso no dicen que la torta es linda. Y mi madre me dijo muy sabiamente, mira, mi hijo, la belleza o las cosas lindas se compran, pero el trabajo que nosotros le dedicamos a tu hermana es realmente una ofrenda que no tiene precio. En esa obra, en esa torta pensé cuando me pidieron que hiciera el retablo para Ñugasú, para la misa del Papa. Me dijeron, vamos a traer el retablo de Tañarande a Ñugasú. Yo dije, no. El trabajo es lo importante, tenemos que empezar de cero y diseñar una obra para la misa de Ñugasú, un nuevo retablo. En ese tiempo, los andahí en misiones, ya se estaban cosechando los últimos andahí. Y era urgente conseguir andahí, las calabazas, porque lo que queríamos siempre es que de la chacra al altar o al retablo. Entonces, salí yo urgentemente a buscar por todo misión en las zonas rurales, por las chacras, a buscar los andahí, las calabazas, para el altar. Necesitaba mil. Llegaba a una casa y me decían, la semana pasada y todo. Pero espera, acá la vecina tiene uno. Acá puede ser la otra vecina. Y así, la siguiente vecina nos acompañaba a buscar a la otra vecina o a la otra persona. Al final de la tarde éramos veinte, lo que estábamos buscando, y traía tres andahí. Pero no importa. Yo ya no estaba contando, después de unos días ya no contaba cuántos andahí recolectaba, sino cuántas personas juntaban conmigo. Estaban comprometidas en buscar las calabazas. Y ahí me di cuenta que la obra más importante era comprometerle a todos a este retablo. que esa era la obra que teníamos que hacer para el retablo de Ñugasú. Cuando empezamos a buscar el coco, porque con el andahí ya me comentaban de que, también en el Abasto había mucho andahí, muchas calabazas, que allá en la carnicería El Churro, en San José de los Arroyos también hay mucho andahí. Yo dije, bueno, pero estamos juntando gente y eso es lo importante, que están preocupándose de esta obra. Norma, mi señora, que es oriunda de un pueblo más alto, ahí en Santa Rosa, cerca de San Ignacio, tomó el desafío de los cocos y me pareció muy interesante. Le dije, bueno, para el sábado a las 10 de la mañana, todos los cocos que puedan recolectar Santa Rosa, frente a la iglesia, y yo voy a ir a buscar. Le dije, por si acaso, llevar a fulano y a fulano que te ayuden y que por lo menos haya unas cuantas frutas hace falta y cien mil mínimos vamos a necesitar. Y le dije, por si acaso, pedirle ya a alguien que por delante lleve diez mil para que nos pasen vergüenza por ahí. A las diez de la mañana, al sábado, cuando llegaba a Santa Rosa, veía gente en bicicleta, en moto, en carrito, llevando atrás los cachos de coco. Mi felicidad, no se imaginan, estábamos consiguiendo hacer una gran obra de arte todos juntos. Cuando ya estaban los cocos, con el maíz fue demasiado fácil. Todos productores de Itapúa, de Alto Paraná, de Caguazú, llamaban y decían, ¿cuánto necesitas? Y vamos a usar veinte, treinta mil. Tenemos, bueno, pero traigan con la charla, no traigan pelado, porque allá hay muchísima gente en San Ignacio que quieren trabajar, que quieren hacer algo con el retablo. Y no me traigan todo pelado, porque si no le quito las ganas a un montón de gente. Luego estábamos trabajando y siempre le tengo a mi hija conmigo, ella es mi cable a tierra. Cada cosa que hago siempre consulto con ella. Y ella siempre me dice, mira, esto de la religiosidad popular va muy bien, pero sin chantaje. Nada de milagrero, nada de cosas así. Entonces yo le dije, vamos a dejar entonces que los niños, vamos a abrirles la puerta del taller. Vamos a dejar que la gente entre. Que vengan todos, que entren y que nos gusta siempre tocar, o queremos tocar lo que nos gusta, y que entre la gente a manosear. que toqueteen todo. Y en eso de entrar la gente dijimos, vamos a preparar unos pinceles, quiero rastros de la gente cuando entran y dejan, hay huellas de que mucha gente pasó por aquí. Vamos a darle a los niños entonces que hagan garabatos en los cocos. Vino una mamá con un niño, le decíamos al niño, mira, ¿no querés pintar algo con los pinceles que tenés acá? Bueno, la mamá insistía, el niño no se quería despegar del celular porque estaba con un jueguito ahí muy interesante. Pero la mamá agarró la parada y escribió algo. quitó una foto y mandó la foto seguramente. Después volvió a quitar, al rato vino otra vez, volvió a quitar tres fotos más y escribí tres cocos más. Me puse curioso y me fui a ver qué escribió el primer coco. Y decía, yo conocía a esta señora que luchó con una enfermedad muy difícil. Decía, gracias Dios por mi salud. En ese momento, salté de alegría internamente, me brotó y le dije a mi hija, mira Macarena, dice, gracias por mi salud. No es un chantaje, es una gratitud. Tenemos que dejarle a la gente que diga. Entonces le dije, vamos a abrir una página en el Facebook que la gente pida, la gente de lejos puedan pedir también sus pedidos. Y así surgió esta historia del coco que involucró a miles de gente. Doscientos mil cocos hemos pegado en este retablo. Los doscientos mil cocos llevaban el nombre de una familia, la esperanza de alguien y el pedido de bendición de la gente. Creo que conseguimos hacer la obra de todos, la obra de todos los paraguayos para la venida del Papa. Ya no era la obra de un artista o de una comunidad, ya no era el retablo de Tañarando, era el retablo de Paraguay para todos. Ahí empezó el peregrinar de gente y el teatro en Molino, el taller donde trabajábamos, se convirtió en un santuario de peregrinación y de peticiones. Así se hizo este retablo. Así surgió esta historia que realmente después, cuando salimos de San Ignacio, se armó una caravana de gente. La gente fue a despedir, espontáneamente la gente decía, bueno, nos vamos hasta San Juan a acompañarle. Y llegaron hasta Asunción, hasta Ñugasú, detrás de los camiones. Cuando llegamos ahí, nos bajamos, nos encontramos todos, los que nos despedimos en San Ignacio, estábamos todos ahí. Y ellos, nosotros sabíamos que trajimos todo San Ignacio, que trajimos todo. Y en el camino ahí ven ustedes, los jóvenes de Carapehuá, en la lluvia, unos abrazados, sentían, viendo camiones cerrados, no veían el retablo, pero sabían que ahí pasaba toda una esperanza, todo un sentimiento que se pudo crear a través de estos cocos. Lo que quiero señalar es que esta obra confirma lo que hace un año yo decía aquí, cada ser humano es un artista, todos somos artistas. Todos tenemos esa capacidad de crear. Y cuando nos creamos todos juntos, o una comisión de barrio, o creamos un club, estamos haciendo una gran obra de arte. Cuando todos nos juntamos para hacer algo, algo bueno que pueda transformar, porque eso es arte. Arte es crear algo que a través de la creatividad se pueda transformar una comunidad. Ya conocen ustedes bien la historia del retablo, el resto. Fue la misa, luego la despedida, la ida del Papa. La gente pedían que el retablo se quede más tiempo. Pero como la torta del cumpleaños, ya pasó el cumpleaños, ya pasó el evento, teníamos que despedir. Entonces elegimos despedir en una noche de concierto con el maestro Luis Sarán, con otros artistas, hacer un concierto de música sacra para despedir esta historia tan linda de dos, tres meses de trabajo, de tres días de jubilosos que fue la presencia del Papa. Y realmente, esa noche, a pesar de la lluvia, a pesar del frío que hacía, a pesar del barro, muchísima gente fue a despedir al retablo y a escuchar la música. Nosotros quedamos con una gran nostalgia. Y esta foto realmente me produce una nostalgia, porque recuerdo ese día que decíamos, ya no vamos a tener una visita, no vamos a hacer un próximo retablo seguramente, no vamos a ya sentir una presencia de un Santo Padre, tal vez en los próximos largos años, pero sí ojalá pronto vuelva a ser frío y que llueva y que cante o que actúe la orquesta el maestro Sarán. Esa es la idea que hoy todavía podemos abrazar, porque esa noche nos sentimos muy queridos en esa fría noche de lluvia en Ionhuazú. Muchísimas gracias a todos ustedes. Aplausos Aplausos